Incomunicados podrían quedar los departamentos de Casanare y Arauca por la vía a Puerto San Salvador, debido a que el río Casanare cambió parte de su curso, en una situación que según los habitantes del sector se veía venir. Lo que le preocupa a los ciudadanos no es solamente que el río Casanare termine llevándose este tramo de la vía aquí a la altura de la vereda La Manga, incomunicando al departamento de Casanare con Arauca, sino que a unos 100 metros donde cruza el oleoducto bicentenario, también se termine afectando, pues en este tramo el tubo no está tan profundo. Don Luis Ortiz es una de esas personas preocupadas por esta situación que se registra el día de hoy, donde el río Casanare ha buscado un nuevo cauce. Sí, mire, para la verdad los cultivos aquí están totalmente acabados, el río se desvió su cauce y están acabados. Y como usted puede ver acá, estos son potreros donde la gente tiene su ganado. En este momento es un cauce supremamente caudaloso, donde se vino para acá y estamos a la deriva de que en cualquier momento esta corriente se va a llevar la vía y va a quedar totalmente bloqueada, porque esto ya está en unas filtraciones y esto en un número no mayor a 4 o 5 días, esto se puede estar quedando sin la vía. Y es que el daño podría ser acelerado, porque en este momento ya se registran filtraciones aquí en este sector por debajo del enrocado, por debajo de la carretera. Pues la obra de arte o el bosculber, por el cual está corriendo el chorro, está mucho más allá, a algunos 20 metros. Pero aquí en este momento ya se registran filtraciones. Lo que estamos viendo es una cantidad de fincas que se han visto afectadas, inundadas y también la infraestructura eléctrica. Aquí también está la fibra óptica que también pasa aquí en este sector, que también se podría haber afectado al llevarse esta infraestructura, estos postes de energía. Pues la administración municipal ya se ha enterado de esta situación que se ha registrado aquí en la vereda La Manga, en esta vía interdepartamental. Justamente nos acompaña el ingeniero Daniel Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida a Suram Televisión. ¿Qué atención amerita de la administración municipal esta situación que se está registrando, ingeniero? Bueno, de parte de gestión del riesgo, acerca de este punto ya habíamos realizado unas visitas, un monitoreo. En varios recorridos que hicimos sobre este punto, evidenciamos el peligro inminente en que se encontraba esta zona y pues que hoy, mediante un llamado que nos hace el presidente de la Defensa Civil en horas de la mañana, alertándonos sobre un desbordamiento, un flujo importante que se estaba presentando en este sector. Tomamos dicho reporte, procedimos a verificar la situación y en cuanto a los afectados, nos comunicamos con el presidente Juan Carlos, presidente de la vereda La Manga y nos manifiesta que las personas afectadas están en un lugar seguro, están pues a la espera de que de pronto la situación mejore. De parte de gestión de riesgo, vamos a estar pendientes. Don Juan Carlos Ortiz ha visitado varias viviendas aquí de su vereda, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal. Presidente, ¿cómo está la situación un poco más adentro en este sector de la vereda La Manga? Inundada. ¿Le preocupa a usted que la vía termine aguas abajo por el río Casanare? ¿Cómo que sí me preocupa? ¡Harto! No solo la vía, sino las fincas. Tengo entendido que esto se veía venir. Sí, esto no es nuevo, esto es viejo, se les había avisado con tiempo, pero no la creen. Y precisamente el martes estuvimos con la social de Bicentenario, con un ingeniero IMOCOL y el de gestión de riesgo municipal, verificando donde el río se está saliendo sobre la vía. ¿Y qué dice la administración? La administración dice que si hay algo de hacerle, de intervenir, toca en el verano, que ahorita no se puede. ¿Pero ya habían pasado varios veranos de que ustedes habían expuesto la situación? Es que esto es viejo, esto no es de ahorita, sino que las administraciones, todos los lentes que tienen la capacidad de intervenir, lo dejan hasta cuando el río ya presenta en serio las consecuencias. Los bosculvers construidos en este tramo de la vía no son suficientes para evacuar la gran cantidad de agua. Por eso se presenta el represamiento. Al área también han llegado organismos como la Defensa Civil para apersonarse ante la situación y ver en qué se les puede colaborar a estas familias, las pocas que han decidido evacuar, tomar medidas urgentes. A la distancia vemos cómo las familias en este sector de La Manga vienen saliendo una a una, pues sus viviendas, sus cultivos como el plátano, la yuca, los mismos pastos y sus aves de corral ya han quedado bajo el agua. Bueno, en el momento la situación mía es muy complicada porque necesito bajar concentrado. Como lo ven, el agua está alrededor, no podemos bajar, el camión está trancado en el pueblo, no ha podido descargarnos hoy. ¿Las aguas del río ya alcanzaron los galpones? No, hasta el momento no, pero donde se demore más la represa no se inunda. Desde el municipio de Atocorosal informó para Surán Televisión, Deirar Escalante. Gracias. 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 Gracias.